Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Nosotros siempre decimos que mujeres al poder, porque hay muchas ligas que están precisamente lideradas, son presidentes, mujeres. Pues el caso de Anadiela Álvarez, qué bueno en esta reunión encontrárnosla, presidenta de la Liga de Judo, que aporta mucho también este deporte, los alegra, los adhiera saludarla. Qué bueno encontrárnosla por acá. Ay, muchas gracias Carlitos. Usted siempre acompañando a todos los deportes, siempre estaba pendiente de todos nosotros y te agradezco mucho. Bueno, reconocimiento más que meritorio, ahora que estábamos hablando de juegos departamentales, de todo lo que se viene. Sí, pues la verdad, me invitaron, pero no pensé que pronto me fuera a remover tantos recuerdos, tantos sentimientos. Y pues sí, gracias a Dios, pues la niña que empezó desde unos juegos departamentales, ya ahora retirada del deporte, pero sigo aportándole al deporte, al Valle y a Colombia, desde ahora, desde la presidencia de la Liga Vallecaucana de Judo. ¿Qué tanto recuerda de esos primeros juegos departamentales? Que a propósito, ¿dónde fueron? ¿En cuáles fueron los primeros que participó? Los primeros juegos a los que yo fui fueron en Andalucía. Fue bastante bonito porque fue la primera vez que a mí me dieron una camisa de jamundí. La primera vez que estuve en una premiación con una estructura más organizada, no como en los otros eventos. Entonces creo que todos esos recuerdos, la palabra juego siempre va a traer como unas sensaciones diferentes. Qué bueno. Hablemos un poco de la Liga. ¿Cuál es la actualidad de la Liga hoy de Judo? Bueno, ahorita el domingo acabamos de terminar el mega evento nacional, que fuimos sede en Palmira. Tuvimos todo el apoyo del alcalde Víctor Ramos, del gerente del INDER, el doctor Llanos. Estuvimos muy acompañados y como no podían faltar las medallas de oro de nuestros vallecaucanos, lideramos en todas las categorías, en sub-13, en sub-15, en sub-18, en sub-21 y en mayores. Entonces quedamos campeones, ahí ratificamos pues algunas personas que van para el Panamericano en Brasil. Y eso que pues tuvimos la ausencia de Erika Lazo y Francisco Balanta, que la próxima semana tienen el Panamericano, que es muy importante y muy clave para Juegos Olímpicos de París. ¿Francisco ya está con cupo a Juegos o lo tiene que ratificar? No, todavía está. Yo creo que el resultado final lo venimos viendo o sabiendo en mayo, más o menos. Pero sí... Hay mucha opción. Sí, hay mucha opción con Erika Lazo también. La verdad pues como yo ahorita lo hablaba con alguien, el judo pues siempre ha sido líder, pero ahorita pues este comité ejecutivo que estoy yo y pues estoy acompañada de personas que saben de judo, que les apasiona el judo. Entonces estamos haciendo cositas diferentes y pues creo que algo para resaltar mucho es que nunca habíamos tenido tanta participación, tantos clasificados en Juegos Panamericanos. Lo máximo que habíamos llegado a ir era cinco Vallecaucanos y en Santiago 2023 clasificamos diez Vallecaucanos. Desafortunadamente pudieron ir ocho porque pues por temas de cupo con el comité olímpico, pero sí se hizo la clasificación y se hizo historia en estos Juegos Panamericanos con los Vallecaucanos. Qué bueno esa acción de Erika Lazo que le valió. Estuvimos con ella en Santiago de Chile, en Panamericanos. No alcanzó el premio porque le recibió Balanta. Ahí estuvimos nosotros presentes. El Fair Play, esa acción bonita con la rival que no podía moverse y eso hizo que se entregara por primera vez ese premio en Panamericanos y por primera vez aquí en Colombia con los premios ALCHE. Eso también dejó un mensaje bastante bueno. Sí, pues Erika es una niña que conozco desde sus inicios en el deporte, siempre he estado con ella, se fue también de su corazón. Eso sí, en el tatami es una guerra, pero fuera del tatami es una persona muy noble y ese acto que tuvo pues que debería de ser normal en todos los seres humanos, pues ella lo tuvo en un momento muy crucial, con la que era la actual campeona de Juegos Panamericanos pasó eso y pues sí se dio primera vez en los Juegos Panamericanos aquí en Colombia y también la premiaron en los Panamá Sport. Entonces por eso, y el espectador también premió ese gesto. El judo, esto, el judo es un arte marcial que tiene muchos valores. Entonces yo creo que por esto también ayuda la formación de las personas y creo que también lo que hizo Erika es el resultado de todo esto. Qué bueno, ¿está contenta con este nuevo rol? Sí, la verdad que sí, porque esto me apasiona, porque puedo estar ahí todavía inmersa, aportando y la verdad sé que faltan muchas cosas, pero vamos a seguir trabajando para que sigamos mejorando. Qué bueno, nos alegro saludar, nos adhiela y auguramos muchos más éxitos con el judo. Ay, muchísimas gracias Carlito, espero estarle dando noticias más positivas para nuestro deporte vallecaucano. Qué bueno, las noticias positivas precisamente del judo en Logros para Contar. Gracias. Gracias.